El cristianismo está en peligro de desaparecer de Irak, que refugia la comunidad cristiana más antigua del mundo. Más de 100,000 cristianos se encuentran en situación de refugio de Irak. Desperadamente alcanzando las nesas que los pescadores se encuentran en el tronco. E intentando encontrar un poco de oro. Me, yo estaba guardando todos mis secretos, corto y hilo. Pazes se quedaron en cuenta y no había nada de nada. So if in the future I might need myself a savior I'll remember what was written on your own So we don't eat until your father's at the table We don't drink until the devil's turn to love Never once has any man I met him Ever too long